Hele, empecé a grabar hace rato, eh. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a AlexGrab, no, a KarmaCity2, eh, Sneider la puta madre. Uno la enciende y el otro me empuja. Bienvenidos a KarmaCity2, a KarmaCity2. Estamos con Johnny y Sneider. ¿Cómo están chicos? ¿Está bien? Che, Snei, basta. Hay que gastarlo. En Nether, vete a prender portales al Nether, macho. ¡En Nether, basta, en serio! ¿Qué tipo para insoportable? Bueno, el tema chicos. Mientras dejamos al mono con sus monerías, vamos a ir a hacer la casa. Ah, eran los aldeanos. El tema chicos, en el capítulo anterior lo que estuvimos haciendo fue ver a Johnny construir la muralla y conseguiendo recursos. O no, Johnny, Sneider se fue al Nether y Jesús se mató. Y no mucho más. Así que nada, ¿qué...? Literalmente estuvieron viendo cómo yo hacía cosas productivas. ¿Qué quieren hacer hoy? Yo terminar de con... Vale. Pues... Si haces un sistema de... ¿Está en el directo? Sí, está en el directo puesto. Che, Johnny, si hacemos un sistema de restaurante... ¿Qué qué...? Todavía no termino. ¿Dices que terminé? Si hacemos un sistema de restaurante aquí abajo, ¿qué te parece? ¿Para qué? Para abrir la puerta. ¿Dices que terminé? ¿Cuándo? Che, Johnny, creo que... Creo que hay algo mal aquí, ¿eh? ¿Que no es simétrico? No, que no es que no sea simétrico. Como que está mal puesto algo. ¿Es simétrico? No, creo que esto de aquí tiene que ir uno más para afuera. Bueno. ¿Qué es eso? Lo digo porque ya está. Cada... Cada... El tronco de madera va a... Va a tres bloques. Ese tronco que está ahí está justo en el tercer bloque. Si lo... Más allá, va a quedar a cuatro. Ahí sí se vería muy mal porque no sería... Me sentiría aún más. Che, ¿tú te llevaste mi carnes negras ahora que lo estoy pensando? La verdad es construir andami, güey. Nuestra carne andami. ¿Quieres que pueda dar? ¿Qué es esto de mi carnes negras como si no es tres andami? Tengo... Ah, me mataste y te quedaste conmigo. ¿Qué carne? No, no es de la mía. Ah, vale. Tengo dos stacks en la carne. Vale. Ya se ve bonita la muralla de Jabajón. Voy a... Voy a plantar caña de azúcar, chicos. Hay otro integrante más en la serie, para los que pregunten. Es Jesús. Cumpleaños. Está festejándolo con vino y prostitutas. Así que no sabemos si va a estar bueno. Sobre todo a Jesús. ¿Sneider? ¿Sneider? ¿Por qué? ¿Escuchó una explosión? Ah, no. No fue Sneider. No fue Sneider. Yo también escuché una explosión. ¿Quién fue? Para mí que había sido Sneider, pero... Sneider... Es que ya me está trolleando tanto el cabrón que no sé si hace las cosas en serio, ¿no? Tengo que hacer algo con esos aldeanos. Dos, tres, cuatro... Dos, dos, tres, cuatro... Tres... Yo tengo la misión de hacer una construcción enorme aquí, en casa, en la muralla, al lado de un jardincito con cosas bonitas. El cabrón me está poniendo muy nervioso. ¿Es algo? ¿Es neider? ¿Por qué no te hueles el culo un poquito por otro lado, macho? Falta que me diga huele a rosa, ¿sabes? ¿Por qué no me...? ¿Ah sí, chicos, eh? ¿Dónde...? ¿Y si te ha ido a Minecraft? ¿No sé a qué? ¿A que juegues? ¿A que hagas algo productivo? No, porque se ponen a chillar si me lo pago. ¿Cómo? Si me lo pongo el juego rápido y después me lo ponen a chillar. No, está ahí tranquilo. Y en grande, ¿cómo pones caña? ¿Vale? Ah, bien. Así que nada, chicos. Si les gustan los videitos, ya saben, suscríbanse. Suscríbanse también al canal de John. Le ayudaría mucho. ¿O no, Johnny? Sí. Me encantaría que me gane un poquito más o menos el tema de grabar, ¿sabes? A ver, pero es el que está grabando. Yo estoy concentrado construyendo y en medio lo tienes al lado. A ver, pero no necesitas mucha concentración para hacer una muralla, ¿no? Sí, no. Pero yo veo en plan una pared. Sexy pared. Tranquilo. Yo veo arte. Arte sería si tuviese vitros. Arte es un cuadro de enredar y no una pared. Arte, arte, la que te va a meter por el... No te callas. Viste, Johnny, que hay juegos donde te compras... Bueno, te consigues pets, ¿no? Tipo los bichitos del TFT NERARAM. Así lo tengo a Snedder ahora mismo. Aunque me muera, este me va a seguir. ¿Me voy a perder mi tiempo en casa o algo? No voy a perder mi tiempo en casa. No voy a perder mi tiempo en casa. Esta serie va a durar bastante, Snedder. Si le pones ánimo, ¿no? Y hola, Maus. Me la quiero pasar súper genial. Hola, Maus. Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias por el follow. Toxy. Che, tercero. Che, Neder, ¿me vas a tirar? Esos son mis follow, Johnny. Bienvenido a la familia. Bueno, ese es el sonido de los bits. No, ese es el de mi follow. Yo no sé qué tienes tú por bits. Uy, ese sonido. Bueno. Además, creo que yo todo lo tengo igual. Che, Neder, ojalá mi golem te meta un guantazo, macho. ¿Te mataste? No, déjalo tranquilo. Dios mío. O, Snedder, ¿por qué no haces una iglesia? Que si te reivindicas, que te veo con mucho cuernito. Esa iglesia no la hiciste tú. Esa es la iglesia del pueblo. Remodel. Le voy a hacer un spawn en el vacío al hijo de puta. Le voy a sacar el OP. El que caiga permanentemente. ¿Te imaginabas poder hacer esto en Minecraft? ¿Qué cosa? No, ENE. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me esta poniendo muy nervioso el carro ¿Pueden dormir o hay dioses secretos que más? No, vamos a dormir No quiero más días de mediodía, ¿sabes? El tema es que yo tengo que bajar, macho Duerme al lado mío Si ves que hay un aldeano durmiendo en mi cama, ah, pues No hay uno, hay dos Estos hijos de perra, macho Es que no sé por qué me hice la cosa esta al lado de la herrería, macho Tengo a los herreros durmiendo permanentemente en mis camas ¿Dónde están ustedes? Que es que no me la paso bien Es que me culean ¡Huelen feo! ¿Tienes, Schneider? ¿Duermes? Tengo a tres aldeanos, a John y a Schneider Por favor ¡Duerman! Menos están las bolas ¡Ay, qué hijo de perra! ¿Qué leche? ¡Qué hijo de perra! Se quedan despiertos toda la noche No, no, que se mueren los aldeanos, vamos a dormir Pues duerman Ya estoy durmiendo La cama, Schneider Tienen mis dos camas, Schneider ¿Puedo poner mi cama, Schneider? Por favor ¿Puedo poner mi cama, Schneider? Sube Díselo, Schneider Él es el que está jodiendo con el agua ahí arriba Hay laje en el servidor, ¿verdad? ¿Ustedes escucharon otra explosión más, no? ¡Ahhh! El creeper lo tenía a cinco bloques de milla, aún así explotó Schneider, ahora tiene dos aldeanos durmiendo en un techo macho ¿Alguien puede quitar la corriente de agua esta, por favor? Sí, yo la saco, Schneider Puto asco Schneider, o vives conmigo o te haces una casa Tú decide, bro Hijo de puta ¿Por qué estoy escuchando explosiones, weones? ¡Me está poniendo muy nervioso, Schneider! No sé qué hace el canal, por favor, weón No, es Ney, es Ney, es Ney Con tierra Si tienes tierra, ¿eh? Me está sacando una user el cabrón Si yo estoy construyendo, va a ser como que nada Para tocar los huevos es... si es un magistrado, ¿sabes? Hoy en especial Ayer estuvo callado todo el día, ¿sabes? Dábamos un euro Porque el Schneider Porque el Schneider Hablara, ahora esto toca pelotas Tú está gastando un mechero alrededor mío, el cabrón ¿Por qué suena la tierra más de lo normal? Amado, te haces una casa bonita, por favor No quiero reinar milis Mira arriba Che, ¿cómo llegó el golem allá? ¿Sneider? ¿Qué hiciste, macho? Mi golem se fue a tomar por saco ¿Qué hiciste? ¿El golem o el golem de la aldea? Mi golem, el que estaba acá arriba Hay otro golem en la aldea y otro golem acá arriba, Johnny Se fue a una montaña solo, ¿sabes? No quieres saber nada más de ti De Schneider De Schneider le explotó un creeper a... ¡GEOON! 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 ¿Qué pasa? Mira, parece... Parece el rey león el creeper No quiero ni entrar al león con la cantidad de explosiones que usted escucha Que están siendo arriba las explosiones... Por cierto, ¿de dónde vienen los creepers? Ya más de uno salió de este costado Ah, ya sé de dónde salen No tengo entorchas encima Mira, me diría que esto es tan aburrido ¿No sabes qué hacer, pues? ¡Continá un corte, por favor! ¿Te quiere, eh? ¡Uf! ¡Es amor! No hace falta ni decirlo, ¿no? ¿Dónde está? Estoy más atento A lo que vaya a hacer Schneider encima de mi casa Que lo que pueda salir del directo Por cierto ¿Las fogatas no prenden fuego? ¿No? Prender fuego no prenden Pero antes que más Ah, vale No es mal Yo me estaba poniendo nervioso, macho Tú lo escuchaste, ¿no? Por cierto, ¿cuál va a ser tu casa, Johnny? Yo no tengo casa ¿Dónde vas a vivir? ¿Ves un hueco enorme, hueco entero por dentro de una montaña hueca entera por dentro? Esa es la casa de Schneider O sea, el agujero que está en la montaña es de Schneider, ¿o no? Acá hay otro agujero enorme donde mis cofes Vale Tendrían que llamar a Jesús ¿Puedes estar con la familia? Eh Puede prescindir de la... ¿Y ya es de noche, no? Son las... Son las... Bueno, no sé, ya es que es el revés Puede que esté, puede que no A ver, el audio Hubo el WhatsApp Escriba, escriba ¿Qué tipo de casa estás? Mira arriba No puedes decir, eh Que estoy construyendo, crack Creo que estoy justo encima de ti No ¿Estás al otro o algo? Eh... Voy a hacer un shawl ¿Y eso es? ¿Un shawl esto? ¿Pero no va a estar bonita? Espero Yo no sé cuál es tu criterio de bolita Para mí todas mis casas son bonitas Claro, es como la de Mijarco Dragon, ¿no? Exactamente Perfecta La de Mijarco Dragon es hermosa Es más, ¿cómo es la de Mijarco... Ah, vale No, no, no A ver Visita este antiguo colegio Y no sé qué tanta mamada es Ah, no Pero eso es de Mijarco Dragon 1 Mijarco Dragon 2 Sí está bonita Y además la de Mijarco Dragon 1 Era una estructura de verdad En realidad, así que Eso estaba más feo que para darle una antigana ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? No estoy muriendo de hambre ya No entiendo el punto Vale Vale Era para asegurar Dice Jesús que me está en su casa Vale ¿Estoy muriendo de hambre o en de una forma? No No tengo comida ya ¿Qué quieres explorar? Lo que a dos por tres escucho fuego Y veo si Snyder está cerca, ¿sabes? ¿Qué sé yo? ¿Hubo o qué? Hoy me dejó comida ¡Bopísimo! Gen, ¿no tendrían... Antes de hacer la muralla ¿No tendríamos que haber dejado un poco más bonito el pueblo? Ah, yo primero quiero asegurar a los aldeanos Y que no se demoran ¿Qué pasa? ¿Voy aplanando todo con una pala? ¿Voy a hacer los puñitos? ¿Y per qué joito? Che, tiene que haber una forma más... Más normal de subir esta montaña, macho ¿En las escaleras? Che, las dice Tiene que haber más madera de esta oscura, weón Atrás tienes un bosque Y hierro Una paja ¿Hay un gato? ¿Se ponió un gato? En todas las aldeas De hecho, los aldeanos ya son puntos de fondo de gato Mira, qué coincidencia Igual que en la vida real Aunque no sea pueblo Aunque no sea pueblo, weón Si hay muchos aldeanos Alrededor El Nether sí ha aquí clavado, macho El Nether, mejor veis clavarse una paja Y ya la mamá No, no se va a terminar Si me sigue rompiendo este las pelotas Por ahí lo he hecho Pero acabarse no se va a acabar No es que no puedas hacer granjas No es que no puedas hacer granjas Un torno raro Que esté yendo bien, ¿sabes? Que drope los bloques Si esta corriente de agua me tiene hasta las pelotas ¿Alguien la puede quitar, por favor? Dile a Snyder, macho Él fue el que la puso Pero si estás Fuera de tu casa, literal, weón Él fue a Snyder Él fue a Snyder Él es mi pelota Deja de echarle la culpa a Snyder De tus problemas Pero que no es mi problema Él fue el que la puso Ahora voy a... Mi cama está abajo Porque a un paspado Se le habrá ocurrido Ponerle encima de un techo O puedes hacer por lo menos De día para seguir trabajando Ahora voy, ahora voy Espera Quiero juntar un par de cositas Dentro de un cofre Y me voy a dormir ¿No quiere dormir, vago? A ver Vago sería Si quisiese dormir ¿O no? Vago Para mí ¿Johnny? Listo Ahí estoy durmiendo No puedo, Johnny ¿Johnny? ¿Johnny? ¿Qué? Creo que se me fue Por un momento el interno Estaba durmiendo O sea, ahora se me escucha bien Si Vale Alguien me dice Si el directo Si se volvió Bueno Parte sí Parte no Vale Las camas que estaban aquí ¿Sneider? ¿Qué pasó? A ver Quieren dejar de pelear Y hablar Hasta af Jetzt DES pouvez